Bienvenidos a este tercer video de la serie sobre toma de decisiones. Vamos avanzando, hemos hablado de cuáles son los problemas que tenemos con la toma de decisiones en el servicio de urgencia, hemos hablado de la teoría paraguas sobre distintas teorías sobre cómo tomamos decisiones, que es la teoría dual de procesamiento. Dijimos que hay un extremo que se basa en la intuición y otro extremo que se basa en el análisis. Vamos a hablar, hablamos de Daniel Kahneman, que nos habló del sistema 1 y el sistema 2, y de los sesgos cognitivos, los errores cognitivos. Este personaje es Gary Klein, que es psicólogo y es el creador de la teoría sobre la toma de decisiones naturalísticas. ¿Qué dice este hombre? Y este hombre dice, ok, mire, yo respeto mucho al doctor Kahneman, pero me niego a creer que nuestro cerebro sea tan falible y que nos equivoquemos de manera tan fácil y repetitiva. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque día a día tenemos evidencia de que los seres humanos hacen cosas maravillosas, toman buenas decisiones y lo habitual es que tengamos razón. De esta manera, él pone en duda un poco el tema de los sesgos cognitivos y se niega a asumir de que estos sesgos cognitivos gobiernen nuestra manera de tomar decisiones y que nos equivoquemos de forma sistemática. Dice, además, que toda la teoría de Kahneman está basada en ejercicios de pensamiento y en experimentos de laboratorio, con situaciones diseñadas para que nos equivoquemos, con ejercicios que parecen bastante simples y que están diseñados para que nosotros demos una respuesta que intuitivamente parece ser la correcta, pero que finalmente, cuando uno lo analiza desde el punto de vista del sistema 2, no es la respuesta correcta. Él dice, bueno, ¿y qué pasa en la vida real? O sea, ¿cómo tomamos decisiones en el mundo real? Y se enfocó en un grupo de sujetos que es bastante interesante, que son los bomberos, porque no solo quiere determinar cómo toman decisiones en su día a día, sino que cómo toman decisiones en situaciones en que el tiempo es importante y cómo tomamos decisiones bajo presión. Entonces, cuando partió su estudio, dice que, y cuenta que fue donde uno de los primeros jefes de compañía de bomberos, y por qué jefes o capitanes de compañía de bomberos, porque eso les asegura cierta trayectoria, porque no es que te puedan contratar como jefe o que alguien lo puso ahí como jefe, sino que todos estos personajes tienen una trayectoria y además son reconocidos por sus pares como expertos. Entonces, le pareció que era una de las mejores definiciones, o sea, asegurada de esa manera, de que efectivamente iba a estar conversando con expertos. Entonces, cuando tuvo la primera entrevista, le dijo al capitán de bomberos, bueno, usted está en un incendio, ¿cómo toma las decisiones que toma? ¿Cómo sabe cuánta gente manda? ¿Por dónde la manda? ¿Cuándo salir? Y el capitán le dijo, bueno, eso es muy fácil, solamente sigo lo que dice el libro. Y en un momento, Klein cuenta que perdió, o sea, se desilusionó en realidad y perdió el interés momentáneamente, porque si en realidad esto está escrito en un libro, en realidad el despertizaje no tiene mucho sentido, y cómo tomó las decisiones, tampoco tiene mucho interés en verlo, porque si está escrito, va a depender de que yo me aprenda bien el libro, sea capaz de reconocer la situación que corresponde y que aplica lo que dice el libro. Entonces, le preguntó, ok, está bien, ¿dónde está ese libro? ¿Puedo verlo? Y él dice que el capitán se rió y le dijo, no, o sea, el libro está aquí, está dentro de mi cabeza, o sea, no es algo que exista. Y ahí retomó el interés, porque en realidad no es algo que está escrito. Y es súper interesante, ¿cómo tomamos decisiones en situaciones de estrés? ¿Cómo tomamos decisiones cuando el tiempo es importante y cuando las decisiones que tomamos tienen consecuencias que pueden ser o muy buenas o muy malas? Su teoría, que es básicamente las decisiones basadas en reconocimiento de patrones, tiene estas cuatro etapas, donde yo como experto en algo, me enfrento a una situación. Y la primera pregunta que me hago es si me suena familiar o no me suena familiar. Si la respuesta es no, entonces busco más información. ¿Hasta qué? Hasta que me parezca familiar. Y eso es interesante porque desde el punto de vista de los sesgos cognitivos, uno puede hacer que la situación artificialmente parezca familiar. Y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Y lo vamos a conversar más adelante, es que son expertos, por lo tanto, son menos propensos a caer en estos sesgos. Entonces, si yo reconozco la situación en la que estoy enfrentada, y por reconocer significa que la he vivido antes, la he visto, la he leído, de alguna manera me parece familiar, entonces elijo una solución, elijo, tomo una definición. Una vez que tomo esta definición, que en el contexto, no sé, estoy en el sistema público de salud, en el hospital, tengo una mujer joven en edad fértil que viene por dolor abdominal en cuadrantes y ferios de derecho. ¿Me he enfrentado a esta situación? Sí, me he enfrentado miles de veces a esta situación. Me parece que la paciente tiene una apendicitis, por lo tanto, ¿qué decisión voy a tomar? Y puedo tomar varias decisiones. Puedo elegir interconsultada de cirujano, puedo elegir tomar un escáner, puedo elegir pedirle exámenes y que la vea alguien más. Una vez que elijo un curso de acción, lo interesante es que tengo un control de seguridad. ¿Y qué significa eso? Que yo como experto en algo, lo que hago es simular mentalmente la solución que elegí, o la acción que decidí tomar. ¿Me explico? Pero estoy en el caso de la mujer con dolor abdominal y que yo creo que tiene un apendicitis, o me parece que tiene un apendicitis, me parece que lo que hay que descartar es un apendicitis. Tomo la decisión de, mira, ¿sabes qué? Voy a interconsultar al cirujano. Entonces paso a simular esta decisión. ¿Qué significa esto? Que, mira, chuta, el cirujano que está hoy día, en realidad es uno de los cirujanos relativamente nuevos, o está recién egresado, por lo tanto, no toma decisiones desde el punto de vista clínico. Necesita más información antes de meter a un paciente a pabellón. Si es así y le mando a la paciente, entonces lo que va a pasar va a ser que la va a examinar, no le va a indicar analgesia porque no quiere ensuciar el cuadro, le va a pedir exámenes como hemograma PCR, una orina, le va a pedir que la vea al ginecólogo. Y ahí ya tengo 6 horas o 8 horas antes de llegar a un nodo de decisiones. Una vez que llegue ese nodo de decisiones, probablemente, si es que no he llegado a la solución todavía, porque este curso de acción, en el fondo, tampoco me va a llegar a definir si la paciente tiene o no tiene una appendicitis. Lo que va a hacer es aportar información en pro o en contra. Entonces después de 6 a 8 horas de un estadía de un servicio de urgencia, lo que va a pasar probablemente es que, sobre todo si cambia el turno, por ejemplo, que van a re-examinar a ese paciente, la van a re-evaluar, va a tener un hemograma, no sé, tiene 15.000 blancos, 16.000 blancos, tiene una PCR en 40 y le sigue doliendo. La evaluación ginecológica dice, se descarga de origen ginecológico. Entonces va a venir el cirujano, la va a re-examinar y decir, sí, parece que realmente se justifica pedirle un escáner. Porque tampoco dijimos desde el principio que no la va a meter a pabellón, porque no es su curso de acción habitual. Entonces le va a tomar un escáner, le va a pedir un escáner. Tenemos con eso otras 6 u 8 horas entre que se haga el escáner, entre que alguien lo vea y vea el resultado, para finalmente determinar si la paciente tiene o tiene una appendicitis. Si yo hago esa simulación, probablemente voy a cambiar mi conducta y voy a decir, ¿sabéis qué? Le voy a pedir el examen ahora. Por otro lado, la simulación puede terminar en, mira, ¿sabéis qué? Hoy día estoy con X cirujano, que en realidad es de X cirujano viejo, que todavía toma decisiones desde el punto de vista clínico, me parece que la appendicitis es evidente, no tiene diarrea, no tiene, o sea, conozco el lenguaje del cirujano y por lo tanto puedo conversar y convencerlo, entre comillas, o venderle bien el caso, y eventualmente me la puedo jugar y decir, ya, ok, ¿sabéis qué? Con este doctor hoy día, en una de esas, la paciente suave va a ello en directo. No es lo más habitual, pero puede ser. Y una vez que simulo, las opciones son, o la solución o la acción que voy a tomar no tiene el resultado esperado, por lo tanto, la modifico, modifico la decisión que tomé, vuelvo a simular y veo qué pasa. Si la respuesta es de nuevo, en la segunda simulación, que parece que no va a funcionar, entonces voy a buscar otra alternativa, completamente distinta. Pero si después de la simulación, considero que efectivamente puede ser que esto funcione, entonces tomo acción, hago. Y en este caso, por ejemplo, sería, dependiendo del turno donde estoy, le tomo el escáner a la paciente, y en un lapso de dos, tres horas, puedo determinar si la paciente requiere o no requiere cirujano. Sin ni siquiera involucrar en este momento al cirujano, que si lo involucro en el tiempo incorrecto, con la información incompleta, significa que una paciente que se puede resolver en dos, tres horas, se va a resolver en dieciséis o veinte horas. Entonces, eso es lo que hacemos, ese es el modelo mediante el cual tomamos decisiones, según esta teoría, en el fondo de la toma de decisiones naturalísticas, que es cómo tomamos decisiones en el campo, en la vida habitual, en nuestro día a día. Uno pudiera pensar que estas dos teorías se contraponen. ¿Por qué? Porque Klein depende mucho, para que su teoría tenga asidero y sea cierta, depende mucho del sistema uno. Y depende mucho de que las decisiones que topamos al reconocer patrones, o sea, basado en el reconocimiento de patrones, sean las correctas. Porque si nos equivocamos, la mayor parte del tiempo, estaríamos tomando decisiones equivocadas la mayor parte del tiempo. Y por otro lado, Kahneman dice, ok, existe el sistema uno, que nos hace tomar decisiones de forma intuitiva, que se basa en reconocimiento de patrones, pero nos equivocamos. Entonces, inicialmente pueden parecer contrapuestas. Estos dos hombres se juntaron, y después de cinco años de trabajo, publicaron un paper que se llama A Failure to Disagree. Y durante cinco años de conversaciones, de trabajar juntos, de conversar, decidieron y llegaron a la conclusión de que no estaban en desacuerdo. Y que los dos tenían razón. ¿En qué sentido? En que estas visiones son complementarias. Porque Klein parte de la base de que está examinando expertos, y reales expertos. Y todos sus experimentos fueron o en los capitales de bomberos, o en jugadores de ejedrez, que es otra población que por el ranking y por la manera en que se hace el ranking, se asegura de que mientras más alto esté en el ranking, efectivamente, tiene una mejor performance en comparación con sus pares. Por lo tanto, se enfoca bien en los más expertos de los campos que está pensando. Klein, o sea, Kahneman por su parte, dice que en la medida que uno es más experto, es capaz de bypasear mucho de los sesgos cognitivos. Y es menos inmune, o sea, es menos propenso a caer en sesgos cognitivos o en errores cognitivos porque la información que logramos obtener es diferente dependiendo de nuestro nivel de expertizaje. Un pseudoexperto o un novato claramente tiene mayor probabilidad de caer en sesgos cognitivos y en tomar decisiones equivocadas y meterse en problemas él y a su paciente. ¿Por qué? Porque por los problemas de la formación que conversamos en el primer video que hace que tratemos de hacer calzar a los pacientes dentro de baldes. Si yo no tengo y no conozco otra cosa, lo único que voy a ver son baldes y pacientes dentro de baldes. Aunque sean un poquito distintos, aunque se diferencien en distintas cosas. Yo siempre los voy a meter ahí y voy a tomar la misma decisión. Por lo tanto, la posibilidad de que me equivoque si tomo decisiones en ese sistema uno, en ese tomar de decisiones automático, es muchísimo más alta si es que soy un novato o si soy un pseudoexperto. De estos que, no sé, llevan trabajando en los servicios de urgencia 20 años y creen, y todo el mundo cree que por eso son expertos en urgencia. Que no tiene mucho que ver una cosa con otra. Entonces, no se contraponen estas dos teorías, hablan de lo mismo. El punto es que el sujeto al cual se aplica, ahí está el cómo se complementan estas dos cosas. Lo que dice Kahneman es cierto, lo que dice Klein es cierto. Se compensan, o sea, no se compensan, se se complementan estas dos teorías y probablemente los expertos toman la mayor parte de sus decisiones o muchas de sus decisiones utilizando su intuición, utilizando su reconocimiento de patrones, utilizando su sistema 1 y de manera bastante segura. No infalible, porque nunca es infalible, pero de manera bastante segura y Kahneman está completamente de acuerdo con eso. ¿Cómo se ve esto en un enfrentamiento desde el punto de vista esquemático? Y aquí es donde se mezclan las teorías y tratamos de entender un poco cómo hacemos lo que hacemos. Tenemos un paciente y nos enfrentamos frente a un paciente que tiene X cantidad de síntomas o que viene con un cuadro clínico X. La primera pregunta que nos hacemos y que nos hacemos de manera inconsciente es ¿es esto un patrón que yo soy capaz de reconocer? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí y es porque les insisto, es un patrón que he visto antes porque lo he leído porque lo he visto en un video porque de alguna manera me suena razonable y lo reconozco y me parece que es una situación familiar entonces voy a entrar en un proceso tipo 1. ¿Ya? No es un sistema tipo 1 es un proceso tipo 1. ¿De qué depende qué voy a hacer en ese proceso tipo 1? tiene variaciones personales ¿Ya? Y va a depender del contexto y lo que se llama la respuesta modular. ¿Qué significa la respuesta modular? Es que cada uno de nosotros tenemos vivencias e historias de vida que son completamente distintas. Entonces, si yo tengo al frente un paciente que por alguna razón me recuerda a alguien que yo quiero o me recuerda a alguien que yo detesto lo que voy a hacer con ese paciente en este proceso tipo 1 puede variar. Puede cambiar basado en lo que el paciente me hace sentir. Si me cae bien o me recuerda a alguien que yo quiero puede ser que haga de más. Si me recuerda a alguien que no quiero o me hace recordar situaciones que yo he pasado y donde lo he pasado mal puede ser que haga de menos. Y aquí es donde entra el tema de los prejuicios. Donde está bien y dijimos que no está bien pero es normal tener prejuicios. Lo que no puede ser es que los prejuicios determinen lo que vamos a hacer con ese paciente. Y esto requiere un grado de autoconocimiento y un grado de autocontrol que es importante tener y hay que saber que existe. Si yo tengo problemas o tuve por ejemplo un papá alcohólico que me pegaba cuando chico y tengo que tratar a un paciente alcohólico si baso esta intervención en un proceso tipo 1 probablemente los resultados que van a tener con ese paciente son muy malos. Porque voy a dejar de hacer cosas por esta respuesta modular por esta respuesta que varía de médico a médico. Por lo tanto en ese médico con esa situación debería conocerse y saber que no tiene que entrar en este proceso tipo 1 sino que tiene que entrar en un proceso tipo 2. La otra respuesta o la otra posible respuesta a si reconozco el patrón o no reconozco el patrón es que no lo reconozco. Si no lo reconozco puedo o entro en realidad en un proceso tipo 2. ¿Y de qué depende el proceso tipo 2? ¿De qué depende el éxito del proceso tipo 2? Depende de la habilidad personal depende del grado de entrenamiento que tenga depende de la racionalidad y por racionalidad se mete aquí el tema de los prejuicios por ejemplo. El reconocer que yo tengo prejuicios y que hay cierto tipo de pacientes o hay cierto tipo de situaciones que me generan sentimientos negativos me generan emociones negativas. Eso en vez de cerrarme y enojarme y darle para adelante para que salga rápido el paso debería hacer que yo pase a un sistema tipo 2 y que yo baje un poco la velocidad y entienda que esto me molesta porque necesito darle más tiempo y necesito pensar. Una de las maravillas de esta teoría y de este enfrentamiento es que cuando yo en forma sistemática entro a un proceso tipo 2 o sea veo a los pacientes de manera analítica y esto puede ser un análisis bayesiano el que ustedes quieran para nosotros para la urgencia este tema de la probabilidad de pretest y dos LR la probabilidad de postest los umbrales diagnóstico terapéutico es muy bueno porque en la medida que lo vamos repitiendo sobre un mismo tema con distintos pacientes voy generando nuevos patrones y si genero nuevos patrones va a aumentar la probabilidad de en el futuro cuando vea otro paciente con algo similar hacerlo calzar dentro de un patrón o que calce dentro de un patrón y entrar en un proceso tipo 1 lo que me va a permitir ser más eficiente en el servicio de urgencia y como dijimos la mayor parte de las veces que tomamos decisiones utilizando sistema tipo 1 son las adecuadas sobre todo si yo tengo un sistema tipo 1 bien educado y bien nutrido en el fondo mediante este proceso a través de repetición de análisis sistemático para generar patrones que en el futuro voy a ser capaz de reconocer y tomar decisiones de forma más fácil que es lo otro maravilloso de este sistema es que como dijimos al principio sistema 1 y sistema 2 interactúan y procesos tipo 1 y procesos tipo 2 interactúan que significa esto que cualquiera de estos procesos puede ser abortados por el otro en el sentido de no sé tengo un cólico renal parece un cólico renal entonces mi respuesta de proceso tipo 1 es en realidad analgesia y pilotac ok la mayor parte de las veces con analgesia y pilotac voy a salir del problema ¿por qué? porque va a volver un escáner que va a mostrar un cálculo en la bio urinaria que va a tener distintas características y ahí veo qué hago en el fondo con eso pero efectivamente va a ser un cólico renal ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando llega un pilotac y no muestra un cálculo? uno de los errores que hemos visto y lo he visto más de una vez es que la nefrolitiasis se interpreta como un cólico renal la nefrolitiasis es tener un cálculo en el riñón eso no duele por lo tanto aunque parezca un cólico renal si yo no estoy viendo el cálculo metido adentro de la bio urinaria entonces no puedo asumir que ese es el diagnóstico estoy viendo un cálculo arriba pero si sigo un proceso tipo 1 cualquier cosa que hable de litiasis va a ser desde mi punto de vista y para mi cerebro un cólico renal independiente que el cálculo esté en otro lado y que no duele entonces voy a mandar ese paciente para la casa el último que tuvimos volvió con una sepsis de foculinario porque lo que tenía era una pilonefritis no tenía un cólico renal que también se puede presentar como un cólico renal entonces tengo que salir en algún momento del proceso tipo 1 si anda todo como yo quiero como yo espero y aparece el cólico y anda todo bien el paciente se pasa el dolor y todo ese paciente lo logré resolver en muy poco tiempo y gastando muy poca energía el punto es que no puedo seguir en la misma cuando un proceso tipo 1 es abortado por el sistema 2 cuando pasan estas cosas cuando la cosa no calza o por ejemplo cuando tengo un paciente con un cuadro clínico que parece un cólico renal que reconozco como un cólico renal pero tiene 65 años hipertenso y es fumador aquí tengo que meter el diagnóstico diferencial de un aneurisma de la aborte abdominal complicado para qué para no encontrarme en un pielotag o con un paciente que se para en rayos porque aparece un triple A roto entonces este paciente el que tengo que meter a un box de reanimación hacerle un ultrasonido mirar la aborta dentro de los primeros minutos del enfrentamiento ¿voy a hacer eso con todos los cólicos renales? no, claro que no pero eso es un 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 el abortar un proceso tipo 1 por un proceso tipo 2 y por el otro lado el proceso tipo 2 puede ser abortado por un proceso tipo 1 ¿qué significa eso? el mejor ejemplo que se me ocurre es la evaluación del paciente con disnea donde yo estoy sospechando un TEP donde no sé una mujer joven con una disnea de inicio más o menos brusco que en realidad no sé cuál no tengo mayor claridad de cuál es el diagnóstico tiene signos vitales normales y tiene un PEC negativo porque no toma anticonceptivo y nada entonces si tiene si es de bajo riesgo porque la paciente se ve bien porque la historia pero es algo que no calza pero la historia es tranquilizadora y tiene un PEC negativo yo sé que en estudio con miles de pacientes la probabilidad de pretest de que ese paciente tenga un TEP es de un 2% y que no hay mayores exámenes que yo pueda hacer para bajar aún más esa probabilidad de pretest por lo tanto ese paciente yo debería mandarlo para la casa pero ¿qué pasa con el paciente que yo creo que tengo que descartar un TEP? y ojo que no es en todos los pacientes en ese paciente donde pese a las las predictivas clínicas a las herramientas predictivas clínicas pese a los scores pese a las checklists sigo dando vuelta por alguna razón de que el paciente pucha la disnea apareció de manera bastante brusca es cierto que fue hace 3 días pero se ha quejado en forma intermitente donde no sé y ahí es donde entra la gestalt o el gut feeling que también se entrena entonces yo en ese paciente puedo perfectamente hacerle un agiotac o tomarle un dímero para bajarle más todavía el riesgo pero puedo saltarme este proceso tipo 2 y cambiarlo por un proceso tipo 1 de reconocimiento de patrones el punto es conocerse saber cuando estoy funcionando en uno o en otro y saber cuando me están molestando o las cosas no están andando como yo espero que anden y para eso es vital estar ahí estar presente y conocerse saber cuándo tengo que hacer cambio y pasar de un proceso tipo 1 a un proceso tipo 2 y esto es lejos lo más entretenido de la mesa y la urgencia es el saber el conocerse el saber qué día ando bien qué día ando mal qué día estoy cansado qué día estoy enojado porque todo esta todo este contexto va a hacer que yo tome decisiones distintas y lo importante es entender por qué estoy tomando las decisiones que tome para qué ya sea para un diagnóstico para una acción para tomar una decisión con el paciente este es el modelo de toma de decisiones con el que hoy en día estamos más de acuerdo y parece ser o parece explicar cómo tomamos las decisiones que tomamos involucra los dos espectros del o sea los dos extremos del espectro lo analítico y lo intuitivo y lo interesante es que conversan entre ellos y somos nosotros los que tenemos que buscar esto el equilibrio el cuándo 1 cuándo 2 cuándo salgo de 2 para entrar en 1 cuándo salgo de 1 para entrar en 2 es súper interesante y es muy entretenido el desafío por lo tanto estas dos teorías que son las dos cargadas hacia el espectro hacia el extremo de la intuición dentro del espectro de la toma de decisiones que son la heurística y la toma de decisiones naturalísticas si bien podrían a primera impresión parecer contrapuesta en realidad son complementarias y lo que importa es el sujeto quién es el que está tomando las decisiones no la decisión que se está tomando sino quién es el que toma la decisión porque en la medida que sea más experto que tenga más experiencia y que sepa mejor lo que está haciendo va a ser menos susceptible a caer en errores cognitivos y a caer en errores sistemáticos nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado un abrazo chau 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 Gracias.